¡Lo tienes! Sí, le comento conmigo el problema que no tengo bala, ¿eh? Así que solo para asustarle... No pasa nada, solamente vamos a asustarlo. Es mi amigo, recuérdalo. ¡Dinero! Es mi amigo, pero no es tan cercano como para confesarle que soy un fracaso y que quiero mi coche de regreso. Perfecto. A ti te lo diría sin problema, porque sé que tú no me juzgas. Porque me quieres. No, para nada. Nunca lo jugaría. Espérame. Bueno, a ver, sí que jugo un poquito de plan, ¿eh? ¿Qué pasa, Víctor Pou? Editor, si estás viendo este directo, chingas a tu puta, 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 puta madre. Eh, dame una media hora, Prox. Ok, solamente me querías ilusionar. Dime. Ahorita te mando. Te amo. Bye, mi amor. Perdón, estaba pensando en otras cosas. Quiero ver si está bien el coche. Chinga tu madre, Víctor. Sí. No tengo, es este. Eh, vas a... Chinga tu madre, Víctor. Muy bien, vamos a... Vamos a arreglarlo para entregárselo bien. No somos tan ojetes. Al final va a hacerle un buen cambio, ¿eh? Se lo va a entregar mejor que le va a dar, seguro. Sí, pero lo que te digo. El otro tiene un valor sentimental tan grande. Ah, chino. ¿Sabes? Yo antes... Yo nunca lo tenía mucho, ¿eh? No tenía muchos amigos. Y ahora sigo igual. Gracias. No, no avanzo mucho. ¡Puele! Yo puedo hacer eso, amigo. ¿Cómo puedo considerarme eso, amigo? Si alguna vez les salen bien los planes. ¡Espero! Porque si me sigo gustando con ustedes, cada vez que me gustó... No, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Déjame, voy a llamar a un mecánico para que venga porque se abrió. Max. Max. ¿Cómo está? Oh, perdón. Vení a una fiesta de desfrases. Todo bien, todo bien. Oye, ¿me podrías ayudar arreglándome el coche? Ven, acompáñame. Puta madre, puta madre. No, de hecho, estaba en una fiesta de desfrases. Estoy vestido de Pulp Fiction con el chino. ¿Verdad que sí, chino? ¿Chino? Vení chino. Mejor que lo vas a hacer el asiento traselo porque le voló por la cabeza, ¿eh? Es una cosa, chino. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, déjalo! ¡Déjalo! 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 ¡Se callan! ¡Ayuda! ¡Se callan! ¡Perdón! Chino, escucha. Chino, ¿vos haces que este tipo se mete en problemas? ¿Por qué te mete un tiro, oíste? Que me mete en problemas, le digo. No es cierto. ¡No es cierto! Ay, que me pone nervioso, ¿eh? Ya sé. Esos brazos ponen nervioso hasta el hombre más hetero posible. Mamadísimo, ¿eh? Ajá. Es el novio de Freya. Es el nuevo falo de Freya. Perdón. ¿Sí? ¿Querés conocer tu nueva casa? ¿El hospital? Uh. ¿Qué anda pasando? Nada, mi amor, nada. Acá que están... Eh. No, no, no. Tranquila, tranquila. Tranquila. No se lo voy a pasar por la cara. Se lo voy a pasar por el orto. ¿Entendió? Y si no se viene encima. Chino, esa mujer no me agrada. Llama a tus escoltas y dile que la asesinen, por favor. Sí, asesinan a Chloe. Es broma, es broma. Yo me voy. Dejante, si lo boja, eh. Ajá. ¿Qué pasa? A ver. Max, yo lo veo igual de dañado. No, boludo, está respirado. Yo veo que todavía hecha humo. ¿Cómo te viene? Yo en realidad ni siquiera estoy echando humo, o sea. ¿Vos lo veo bien? Yo lo veo roto. No, lo veo bien, eh. Lo que pasa es que ustedes no tienen la mano que tengo yo para arreglar los ojos. Uy, a ver. A ver esa mano. Ay, sí, cómo no. ¿Quieres ante la pola cola? ¿Quieres ante la pola cola? Yo estoy teniendo problemas con la represión. ¿Es una propuesta eso? Ay, 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 ay. Dios, la policía, qué nervios. Digo, si estuviera metida en algo. Acá la policía es de papel, así que hay que ser tranquila. Qué bueno. Tipo, no me importa. Porque al contrario, yo trabajo en orden a la ley. Ay, está bien. Vení para acá, Ro. Vení para acá. Vení para acá, Ro. Awww. Sí. ¿Qué caracol estás por hacer con el chino? ¿Sabes? Tengo una amiga que la quiere ir a conocer. Nada. Trabajar. ¿Eh? Cosplayer. Soy cosplayer de... Con el chino. Ahora, si me disculpas, tengo una fiesta a la que asistir. Nos vemos, señorita. Ey, deja de acosar a la mujer, ¿eh? Quítate, mierda. Morty, give me a beat. Oh, man. Ok, alright. Um... Oh, qué bueno. Buena rola. Trata de no estar puteando a todo el mundo, por favor, ¿sí? No sé, parece ser que está ahí puteando. Está súper caliente el auto, pasa eso. Uh... Sí. No sé. Ay, Dios, no anda, boludo, mirá. Pará, 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 pará. Lugo, está bajando su auto, ¿eh? No sé por la de pala, parece. Ey, ya, 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 ya. Yo ya lo veo bien, ¿eh? Pará, pará, pará. A ver. Vamos a ver esta entre los dos. Ay... Cayeron re tarde va la policía, ¿viste? Sí, sí. Son más pilotos. Trenos, trenos. Vamos. Vamos, Ruso. ¡Rusoo! Hola, Ruth. Oh, ya se sed de la mala, ¿no? Bueno, eh... Esperás cinco minutos y voy. Bueno, mientras tanto te pasaré la ubicación para verte ahí. Recuerda venir en el coche, ¿eh? Solamente para verlo y saludarlo. No, está tramando algo raro, Ruth. No, 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 Ruso, por Dios. ¿Tramar? Nunca. Tú tranquilo. Algo raro. Te veo ahí. Vení al hospital y te lo muestro. No, no, Ruso. Tengo que verte. Es que me querés cagar. ¿Qué vas a hacer, Ruth? Ruso, soy tu compañero de banda. Tienes que confiar en mí, ¿no? Bueno. Te veo ahí, ¿ok, hermano? Adiós. Adiós. Muy bien. Ponte tu máscara. Empezamos. Ahora sí. Es el momento, ¿eh? ¿Usted recupera su auto? ¿O perdemos la dignidad? Vamos a recuperar ese coche y mi amor por él. Vamos, Luz. Que se vuelve a eso, es soloncito, ¿eh? Se hace vuelo a ese soloncito a culo dentro del auto, ¿eh? Ok, escúchame. Vamos a hacer una cosa. ¡Puta madre! Ya se lo devolví con un choque. Muy bien, tenemos el coche. Este va a ser el callejón en el que haremos la entrega. Perfecto. Muy bien. Déjame le paso la ubicación a Ruso. Por cierto, no me llames Rubén cuando esté él. ¿Cómo le digo? Dime... John. John, perfecto. Ruso, amigo, ya te pasé la ubicación, ¿eh? Ah, bueno. Estoy acá del hospital. Tengo que atender a un tipo y voy. Ok, perfecto. Te espero, hermano. Tengo unas caguamas bien frías para nosotros. Perfecto. Adiós. Dios, estoy nervioso. Hace mucho no veo mi coche. ¿Será que todavía se acuerda de mí? ¿Seguro que sí? No es una persona fácil de olvidar, ¿eh? Gracias. Tú tampoco eres fácil de olvidar, amigo. Ja. Toma. Toma. Pito. Toma. 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 ¿Qué es esto, eh? Se lo dejo de legal. Toma. Toma. A ver, espera que quiero confirmar algo antes. Toma. ¿Sí? Ah, sí, colecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Escúchame. Si llega de atrás, no pasa nada. Esperaremos a que se baje y nosotros nos bajaremos. Le apuntarás con el arma. Joffin quiere un acento, ¿ok? Y le diré, sabíamos que ibas a estar aquí, hijo de tu puta madre. Tenemos secuestrados a Rup y a su amigo. No, no solamente a Rup. Sí, tenemos secuestrado a Rup y lo que creemos es que nos des ese coche por este coche. ¿Ok? Perfecto. Él tendrá miedo. Tendremos mi coche de regreso. Y al irnos en mi coche, le llamaré y le diré que ya me dejaron libre. Problema resuelto. Tengo el Rup móvil original de regreso. Y las cosas son como si nada. Buen plan. Ahora me estás convenciendo un poco, ¿eh? Al principio lo dudaba, pero de a poquito me voy convenciendo como un poquito, ¿eh? Chino. Últimamente me he vuelto mucho más estratega. ¿Cómo crees que me liberé de todas mis deudas? Ah, comprendo, claro. Hola. Hacen mejor las cosas, ¿eh? Ajá. Toma. Se está tardando, ¿eh? Toma. Sí, estaba en el hospital. O sea, trabajando. Me voy a drogar. No, creo que en algún momento, ¿eh? Es un perfecto momento. Digo, Jon. Jon, no es un buen momento, ¿eh? No es un mejor momento para drogarse cuando estamos en estas situaciones, ¿eh? Que probablemente tengamos que escapar en el auto rápidamente. No lo Sami yo manejando. Lu, la que lo padeó, Lu. La mierda. ¿Quiere es? La que lo mantener el show, Lu. Cierra bien la ventana para que no se salga Cierra bien la ventana para que no se salga Oye Tranquilo Y esa mariconada de De que ahora te cuidan como si fueras un perro ¿Estás de acuerdo con eso? Si, como que no La seguridad primero, ¿no? El chino que yo conocí Se defendía el mismo Ya nada es como antes Nada es como antes Es broma Oye, ¿crees que tus guardias de seguridad Pueden matar a un cabrón de mi parte? Bueno, verás Es un tipo Que me golpeó En una tienda de ropa Por burlarme de su coche ¿Me escuchan? Te hablan por el radio Sí, no, me parece que voy a apagar el radio Porque hay unos momentos que suene Alguien me enseñó la radio recientemente Diles que te secuestraron A ver cómo reaccionan Diles que estás en peligro ¿Usted quiere que llegue a cambio Y se olvida Cuando estamos haciendo el intercambio Mira que se olvida Por todo lo de los tiros, ¿eh? Eso pone también muy mal, ¿eh? Ahora, también existe la posibilidad De que el ruso venga acompañado No, 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 no Si pasa eso Tú vas a insistir en que estás completamente armado Sofíl, disculpe, me voy, ¿eh? No, chino Un amigo no hace eso Pero si son muchos hombres No quiero apretarme mucho, ¿eh? Nah, es inofensivo Es... Tienes que entender Que es única y exclusivamente Un paramédico Con el sueño de ser un rockstar Bueno, pero si usted me está diciendo Que viene a acompañarlo Y todo eso Bueno, es una posibilidad Solamente te estoy diciendo Que puede existir la pequeña Posibilidad en la que eso pase La bebecita bebelín Y bebe whisky Fuma marihuana Y también Si, si, todo lo viene Y que estás en peligro de muerte No, no, tranquilo Estoy acá en un trabajito Pero hola, cuando termino Vuelvo y hacemos otro trabajo Segurísimo Hola, nos hablamos Muy bien, puede tardar 12 horas No tienes planes, ¿verdad? Bueno, la verdad que sí, ¿eh? Qué bueno que no tienes Ah, mejor, ¿eh? Hey, quieres que le entreguemos El coche sin un neumático Estaría divertido, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Hubiera sido una buena idea, ¿eh? Pero sí, disparo ahora Complicado Encima no tengo balas, ¿no? Tampoco puedo, ¿eh? Lo pueden pintar ustedes Ah, es cierto, es cierto, es cierto No De otra forma, si no, no No tengo Pero viene a estar lo bueno, ¿eh? Porque mira, si se... Quieres jugar a las charadas Mientras Ok Vamos a jugar veo-veo Tú tienes que adivinar qué veo Veo-veo Algo amarillo ¿El auto? ¿La planta esa que tienes? Sí, sí Bien, lo hiciste Uy, fácil, ¿eh? Ajá, te toca A ver Veo-veo Veo algo verde Ah, ¿esa planta de ahí? No, en colecto Ah, el techo El techo de aquí de la izquierda En colecto En la casa de atrás Colecto, va a saltarlo ¡Tin, tin, 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 ganador! Genial Me encanta este juego Llamaré al ruso de nuevo Más creativo imposible, ¿eh? Encima hay tantos colores Veo colores por todos lados acá, ¿eh? ¿Ruso? Voy a buscar el auto y voy para allá Te espero, te espero Es que tengo la cerveza Ya se me está calentando No, Ruz Puedo meterle en la heladera ¿Qué me querés hacer, Ruz? No, no, tranquilo Ya, ya les estoy metiendo en la heladera Te espero, hermano Es que estaba Es que estaba un tipo herido Y se demoró en curarse Ahora voy para allá Muy bien, te espero En unos cinco estás aquí, ¿verdad? No es muy lejos Y esto ¿Cómo muy lejos? No es muy lejos Ah, bueno, sí, sí En cinco estoy Muy bien, bye Muy bien, está en cinco Entonces, recuérdalo El plan está más o menos así Va a llegar Ojalá llegue por delante Si llega por detrás No hay rollo Vamos a esperar a que se baje del coche ¿Ok? En caso tal de que llegue por delante Es súper necesario Que te bajes apuntándole Para que sienta miedo al principio ¿Ok? Y le vamos a decir Te estábamos esperando Hijo de tu puta madre Tenemos secuestrado a Rup Y queremos a cambio Este coche Y nosotros te daremos Perdón Este coche Sí, cámbiale coche Entonces firma el cambio de coche Y todos los documentos Que yo traigo En la maleta Y al firmar el cambio de coche Le decimos Ya vete en tu nuevo coche Basura Y nosotros nos vamos En el nuevo coche Voy en el nuevo coche Compramos un combo En el McDonald's Para llevar En el Automac Y nos tomamos una cerveza Increíble Buen plan, ¿eh? Claro Dime una sola vez En la que has visto Que algo Que yo haya planeado No haya funcionado Siempre A ver Lo de la policía No cuenta Voy a confiar en esta, ¿eh? Tampoco cuenta Lo de la casa de Freya Oye, ¿qué pasó Con la morra De esa cita? Ya no salen Me alejó Oh Lo lamento Duró poco, ¿eh? Sí, bastante, ¿no? Pero como que Otra señuelita Ahora que está como ahí Me está siguiendo un poco, ¿eh? Te ayudo con una cita Le cobramos 50 mil 25, 25 Sí, ponemos Entendale, ¿eh? Genial Te traje algo Que me trajo Le doy una cadena De un corazón roto Con las letras BFF Es esto Espero te guste Ay, ¿no lo puedo creer? Es muy bonito, ¿eh? Gracias Se lo compré A una señora Que estaba a punto De morirse en la calle Es hermoso Poca persona Le ha hecho algo así Por mí, ¿eh? Qué bueno Que me emocione todo, ¿eh? Sí Es para que te lo cuelgues En el cuello Y a pesar de que Ya nadie las use Tú sí las uses Ok Muy bien, bájate No, no Se va, se va, se va No, no ¡Ey! ¡Espérate! ¡Ey! ¡Bájate del copje! ¡Ey! ¡Puta madre! ¡Ey! ¡Bájate del coche, basura! ¡Tenemos secuestrado a RUB, ¿ok? ¡Lo tenemos secuestrado! ¡Escúchame, no! ¡Espérate! ¡Cuidado! ¡Au, au, au! ¡Au, au! ¡Vengan a buscar pel... ¡Llévense a pelado! ¡Vengan a pelado! ¡Llévense a pelado! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡Hala mierda! ¿Qué ocurrió? ¡Súbite, ruso! ¡Súbite! ¡Súbite, ruso! ¡No mames! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es una réplica casi exacta del coche que usted tiene ahora. Lo que nosotros queremos a cambio es que usted nos devuelva ese coche. Y yo le daré este coche a cambio. No, es mi amigo Ruf. No está a cambio. Es mi amigo Ruf. Y te voy a agarrar y te voy a matar. Voy a todo lo que... No, 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 no. No, quítame la máscara. Quítame la máscara. ¿Otra vez quiere? Quítame la máscara. Soy yo. Era una broma. Era una broma. Ruf, vos sos pelotudo. Casi me rompes la espalda con el bate. ¿Y pero cómo me vas a venir? Escúchame. Me manda a un lugar y veo dos tipos con máscara. Y me decís, tengo secuestrado a Ruf. Lo primero que hago, mira, te pegué con el blandito. Porque tengo este que duele más, boludo. Mirá. Ruf, la cosa está en... Sí, era una broma. Pero entre broma y broma, la verdad se asomba. Si querés tu auto, yo te lo doy de vuelta, estúpido. Pero cómo me vas a sudar. Solamente te daré... Fue un malentendido. Despreocúpense, salven a pelados. Ven, acompáñame. Te llevo a tu coche. A la mierda. Pero no, vení acá, Ruf. Vení acá. ¿Cómo estás manejando si no te desaste la coche, tu madre? Es cierto. Bájate del auto. Es cierto. Vení, Ruf, escúchame. Si querés tu auto, ¿por qué no me lo pedís, estúpido? Si sos mi amigo. Solamente quería hacerte una broma. No, 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 no. Pero cómo me va a hacer un... No te preocupes, ahora voy. Pero cómo me va a hacer una broma si sabes que yo agarro y cago a trompar al que se me cruce, boludo. Perdón. Bájate del auto, no sacate una pistola, no sacate nada. Para que te desato. Te daré este coche a cambio del mío. Bueno, está bien. Ayer, escúchame, vino Freya pidiendo coche. Y me dice, ¿cuánto lo vendés? Y le digo, lo mismo a lo que se lo compré a Ruf. Y dijo, ni en pedo, chau. Y se fue. Así que eso es lo que te quiere. Tu rumi. Tu rumi con la que prende fuego casa, boludo. Bueno, el lado bueno es que todo se solucionó. Este será tu nuevo coche. Pero cómo me vas a azotar así, Ruf. Solamente... Yo te compré el coche, Ruf, para que no te maten nomás. Ay, mierda, mierda. No, Ruf. Pero me está rachando el coche nuevo, Ruf. No, no, tranquilo. Tú sí que le diste con madre a tu coche. Bueno, a mi coche. Estaba sano hasta que me lo chocaste, Ruf. Nada más, escúchame, Ruf. Dime. La puta madre, me asustaste. Pensé que se moría mi amigo Ruf. Bueno, el lado bueno es que solamente fue una broma, ¿eh? Bueno, escúchame que tengo que ir a la hospital. ¡No, Ruf! ¡Ah, Ruf! ¡No, la ca... Tranquilo, hacemos el intercambio de coches. Te llevas ya el coche y vas al hospital. No, ahora no puedo. En un ratito lo hacemos. No, es que ya me tengo que ir. ¡Tú tranquilo! Pero no puedo ahora. ¡Es súper rápido! Pero siete parecidos, Ruf. No me jodas. Además, está roto. No lo puedo llevar. ¡Te llevas tú este! Pero no acelera, Ruf. ¡Este sí! A ver, subí. Yo me voy a... Yo me voy a quedar con el varado. Bueno, dale, anda, ve. A ver, toma. Haz una cosa. Te lo voy a dar. ¡A ver! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Voy por un mecánico! ¡Ocupo ayuda, córrele! Ni me lo digas, ni me lo digas Ni me lo digas, el auto, sí, sí ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Au! ¿Pasó algo? Uy, ¿estás bien? Sí ¿Qué pasó? Necesito que arreglen el otro coche rojo de ahí Uy, ¿qué pasó? ¡Ey! ¡Arreglame el otro, porfa! ¡Pero! ¡El otro! ¡Ay, Dios! ¡Para, para! ¿Qué pasión, hombre? ¡Oh, es un... ¿Ves? ¡Asunto resuelto! ¿Cómo andas, amigo? ¡Ey, quién se llevó el otro! Escuchame, Ruk, no puedo ir a la concesionaria a cambiarte el auto ahora Me tengo que ir, me van a echar el hospital Ok, lo hacemos otro día Pero, escúchame ¿Vos ya te vas? ¿De la ciudad? Sí Bueno, entonces mañana nos vemos y listo No te preocupes Ok, gracias, Ruso ¿A qué hora va a estar mañana, si me fijo? A la misma hora, yo creo Listo Mañana vengo a la misma hora y te lo doy, ¿estás bien? Mañana vuelves con papa Sí, no te preocupes, Ruk Max ¿Qué? Vamos a hablar ¿Y la próxima? ¿Sí? La próxima, Ruk Que la invitación a tomar cerveza sea menos pelotuda Si sacaste esa mierda Chao, Ruk, te quiero Bueno, ¿qué hiciste? Recuperé mi coche Voy a cambiar el nuevo coche por mi viejo coche Para que siga manteniendo el valor sentimental ¿Puede esto quedarse entre nosotros dos? ¿Qué son los dos putos? Si ya lo sabías Raja, 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 raja Raja, raja, raja Raja, raja, raja Pero, o sea, de algo sí sirvió tu regalo Simplemente tienes que entender ¡Es mi coche! ¡Ah, puta madre! ¡No mames el chivo! ¡Ey! Bueno, a ver Mal, mal no salió A ver, ¿qué ocurrió? Dígame, que me dejó ahí tirado, ¿eh? Bueno Era eso Perder el coche para siempre Bueno, bien, bien Dígame, me informe, ¿eh? Bueno, al final Me llevaron Les dije que fue una broma Y accedió a darme de regreso a mi coche Ah, bueno Entonces las cosas salieron bien Ajá Según lo acordado Bueno Casi ¿Eh? ¿Y lo que ocurrió? Bueno, que Te dejé tirado Me golpearon En un bate Igual todo salió Se logró el cometido Les digo que estuve a punto de llevármelo, ¿eh? Cuando usted se fue Llegué ahí Donde estaba el auto Y no, la cosa Estaba buscando un kit Para darle parado Para darle parado Me iba, ¿eh? Estaba ahí a punto Bueno Gracias por todo, Chino No vale nada Después me Vas a darle una vuelta Cuando tenga la ¿Cómo era? ¿La loop nave? ¿Cómo? Sí, la loop nave Uy, loco Loco me dice, ¿eh? Bueno Bye Nos vemos Pues salió bien Pues salió bien Chino Si, la de la Chino 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 Gracias.